Me aprendieron en el paso después de cruzar el bravo Me agarraron prisionero cargando mi contrabando Me preguntaron mi nombre también por mi procedencia Yo les dije soy de Juárez, ahí no piden licencia Me marcaron con un siete y una camisa rayada Me llevaron prisionero un domingo en la mañana Bonito Juárez querido, yo desde aquí te diviso Lástima que aquí en el paso tenga cierto compromiso Son las once de la noche, oigo música en los bares Mi querida ya me espera en una calle de Juárez Aunque el muro sea de acero y yo no tengo las llaves El día siete de febrero yo me pasearé en sus calles Fuera de ojos azules, no te puedo dar mi mano Porque me tiene enjuiciado el gobierno americano Qué bonito es el río bravo, ya nadie podrá negarlo Porque el contrabando pesa cuando se pasa nadando